Los orígenes y la historia del Shiba Inu. Perros parias. Según Brem, el término perro paria se remonta a los amos coloniales británicos que habían traspuesto el paria, el estado social más bajo de la sociedad india, a perros sin dueños en las ciudades. Estos perros vivían como marginados al margen de la comunidad, pero siempre en contacto y dependientes de los humanos. Incluso hoy en día, estos perros se pueden encontrar en el sur y este de Europa, así como en una gran cantidad de países del sudeste asiático. Hasta que el término perro paria esté bien establecido en la ciencia canina, los perros parias son un tema importante de investigación. La separación del perro y del lobo tomó casi 100.000 años. En este largo periodo debe haber habido alguna forma de transición. Los perros no han sido totalmente salvajes, pero tampoco han sido domesticados. Se considera que los perros marginales o salvajes contemporáneos son el grupo de perros que podría proporcionar información sobre el perro resultante de la disociación con el lobo. Hoy día, el grupo de parias incluye las razas de perros mencionadas al principio, a saber, dingo, jindo de Caroline, jindo de Corea, así como Basenji, perro de Canaan y caracterizado por la FCI como razas primitivas y algunas otras razas en la sección 6. El término ya no es una falta de respeto, más bien se refiere a razas extraordinarias que tienen una larga historia de desarrollo. Hoy en día, los perros salvajes como el dingo australiano o el perro cantor de Nueva Guinea también se consideran perros parias. Lo que estos perros salvajes o marginados tienen en común es que a pesar de las diferencias en su apariencia exterior tienen ciertos rasgos de lobo. Por ejemplo, en realidad no ladran, aunque pueden, sino que se comunican aullando. Quizás la respuesta a la controversia que surgió en Japón sobre si el hamainu era todavía un lobo o ya era un perro es que no era ni un perro doméstico ni un lobo salvaje, sino un perro paria. Quizás Siébol eligió inconscientemente la palabra correcta en su descripción del lobo de Japón llamándolo al mismo tiempo perro salvaje. Obviamente, la mayoría de científicos japoneses tienden a opinar que el lobo japonés era de hecho un lobo real y no un perro. Pero después de revisar los estudios y testimonios, nos parece que esta última hipótesis es la más plausible. Sin embargo, solo se puede obtener información confiable a partir de análisis de ADN. En Japón, la investigación del lobo con métodos actualizados acaba de comenzar. Ya se ha publicado un estudio que compara el cráneo de la Kitainu con el lobo japonés mediante tomografía computerizada. Y en 2002, un grupo de la Universidad de Tokio y otros investigadores extrajeron un gen de un lobo japonés disecado y realizaron un primer análisis genético del núcleo de la célula extraída. La desaparición del lobo japonés A diferencia de Europa, la relación entre el lobo japonés y sus lobos estuvo marcada con respeto, incluso reverencia. Un lobo cazado solo por placer y el entretenimiento de la nobleza rusa, como lo describe Tolstoy en su novela Guerra y Paz, habría sido inimaginable en Japón. Sin embargo, el lobo japonés también ha sido cazado y hasta el punto de ser erradicado. Hay varias razones para esto, la apertura de Japón a Occidente y la pérdida de tradiciones. Primero, el lobo apareció como vector de la rabia y contrajeron el virus del moquillo de los perros importados de Europa. Más tarde, el lobo fue víctima de trampas y cebadores de estignina envenenados, colocados por criadores, aconsejados por los estadounidenses para evitar que atacaran a los caballos recién aparecidos en los pastos. Finalmente, apoyados por la corte del emperador con ayuda de recompensas, los cazadores profesionales se establecieron. Incluso los Ainu, los aborígenes de la isla de Hokkaido, que creían que habían nacido de lobos, participaron en la campaña contra el lobo. En 1989, fue reprimido por granjeros de la isla del norte. En 1905, los últimos lobos de Honsu murieron debido a una epidemia de rabia. Los únicos restos del lobo japonés se reducen a unos pocos cráneos y cinco especímenes disecados en Japón, Holanda y el Museo Británico de Londres. Desde la desaparición del lobo japonés, escuchamos de vez en cuando testimonios de personas que han visto a un lobo sobreviviente en las regiones montañosas remotas. También, recientemente, se han anunciado varios proyectos para rastrear a los lobos japoneses a través de la población importada. Todo esto puede verse como una especie de remordimiento por el lobo desaparecido, como ya no existen las condiciones ecológicas necesarias en áreas densamente pobladas de Japón para permitir que los lobos salvajes vivan y cacen, todos los planes para la reintegración del nuevo lobo están condenados al fracaso. El renacimiento del lobo japonés El Shiba Homon En la historia de la ciencia canina, a veces ocurre la suerte de que una raza, efectivamente extinta, vuelve a la vida. Una casualidad de este tipo se produjo en 1930 cuando la investigadora de perros, Rudolfina Menzel, que había emigrado de Viena, volvió a criar el canandog de perros marginados en Palestina. Desde entonces, el canandog es uno de los perros reconocidos por la FCI como primitivos. Recientemente en Japón sucedió algo similar, casi sin avisar, al mundo exterior. Si el lobo japonés está experimentando una nueva vida es por el compromiso de los criadores de perros japoneses. En 1959, estos criadores se sindicalizaron dentro de la Sociedad para la Preservación del Shiba Inu, en japonés Shiba Inu Honzonkai, con la ambición de reconstruir la raza llamada Homon Shiba. El arquetipo de Homon Shiba era el perro que llegó a Japón hace unos 8.000 años desde el sur de China, Taiwán y las islas Ryukyu. El perro Homon está estrechamente relacionado con el perro Yayoi, que emigró de Corea hace unos 1.700 años. El antepasado de los perros japoneses actuales era similar al tamaño del Shiba actual, mientras que el Yayoi es un poco más grande. Mientras que en Europa y América simplemente conocemos al Shiba en general, los japoneses distinguen precisamente entre cuatro variedades de Shiba locales que llevan el nombre de las regiones de donde provienen. El Shinshiu Shiba, ahora extendido por todo Japón, el Minoshiba, el San-In Shiba y el Akita Shiba, de la prefectura homónima de la que procede el Akita Inu. El Akita Shiba es un cruce entre el Shinsu Shiba y otras poblaciones locales de Shiba. A partir del Akita Shiba, los conocedores japoneses han vuelto a crear al Homon Shiba. Para ello, utilizaron reproducciones del perro Homon de excavaciones. Lo notable es que los creadores de Shiba Ho no solo quieren volver a hacer el histórico perro Homon. Su ambición se inclina hacia el lobo japonés tanto en términos de apariencia como de naturaleza. Según los escasos informes disponibles, el Homon Shiba es mucho más atractivo, más salvaje, que el Shiba Inu que conocemos. Y en cuanto al parecido externo con el lobo japonés, se puede juzgar por la siguiente tabla en la que hemos colocado un Homon Shiba junto a la imagen del lobo japonés de Shiebol para comparar. Los creadores de Shiba Ho prestaron especial atención a la señal de alto del Homon Shiba. Uno de los temas de controversia sobre la identidad del lobo japonés es precisamente la señal de alto, que es bastante plana para ser una especie de lobo. En la foto de la izquierda se puede ver el cráneo de un lobo japonés con el tope plano y arriba el cráneo de un lobo norteamericano. Independientemente de si el lobo japonés es un lobo o después de todo un perro salvaje, los creadores de Shiba Ho fortalecieron exactamente esa parada plana. Al hacerlo se han distanciado deliberadamente del Shiba normal, una parada un poco más aguda que a sus ojos tiene en cuenta el ojo occidental en busca de lo lindo. El término Homon incluye dos poblaciones diferentes, un perro del pasado cultural Homon con una parada plana y otro perro más reciente de la cultura Yayoi con una parada más pronunciada. Esta disparidad se puede observar gracias a hallazgos craneales de dos periodos diferentes. La imagen de la izquierda muestra la comparación entre dos de estos cráneos de perro Homon diferentes y la forma craneal del Shiba contemporáneo. Aunque la comparación no es perfecta, el contorno correcto del Shiba se acerca al contorno craneal del Homon del último periodo. En contraste, el contorno del cráneo de un perro Homon del periodo temprano se parece más al cráneo de un Shiba que el estándar especifica que es demasiado plano. La idea del creador es que en la parada más plana se refiere al viejo Homon y al lobo para darle al homo Shiba una expresión más similar a la de un lobo. El Homon Shiba combina las características del perro histórico Homon, el lobo y el Shiba Inu japonés contemporáneo. Quizás esto sea una prueba más para la hipótesis de que en una etapa temprana los lobos japoneses estaban mezclados con los perros japoneses primitivos. Mirada al futuro Nuestro pequeño viaje a través del tiempo en busca de los orígenes del lobo y del perro ha terminado. Debido a los nuevos resultados obtenidos a través de la investigación de ADN, ahora sabemos que las razas japonesas no tienen solo un origen común, sino que se derivan de múltiples ancestros asiáticos, lobos y en general caninos que llegó a Japón por diferentes rutas, extremo oriente, China y Corea. No existe un primer perro japonés, el lobo japonés jugó un papel importante en la génesis de los perros japoneses, probablemente desde el principio, y el canis familiares japónicus es a lo sumo un pariente más nuevo de las seis razas japonesas. Según el profesor Tanabe, los perros de Japón y la región del noroeste de Asia se pueden dividir genéticamente en tres grupos, grupo A con Hokkaido y el perro Ryukyu. Grupo B con Sanin Shiba, Tuseima japonés, razas coreanas y perros Sakalín. Grupo C con Akita, Kai, Kisu, Mikawa, Shikoku, Satsuma, Shinsiu Shiba y Mino Shiba. Los perros del grupo A, que se originó a partir de los perros de Homon, permanecieron genéticamente constantes. Los perros del grupo B son el resultado más reciente en el que el perro Homon y el perro Yayoi se mezclaron. Debido a la hibridación, los perros del grupo C finalmente evolucionaron más en comparación con el perro Homon. Como podemos ver, en sus tres variedades, el Shiba comparte dos grupos genéticos diferentes. Se podría decir que no solo es un perro primitivo, sino un perro doblemente primitivo. Sin embargo, lo que es crucial es que el Shiba está estrechamente relacionado genéticamente con otros perros japoneses y con razas coreanas. En este término, el término primitivo caracteriza bien al Shiba. Esperamos haber aclarado algunos términos confusos y haber expresado ideas vagas con mayor claridad, pero también hemos planteado, por casualidad, nuevas preguntas que aún no han sido respondidas satisfactoriamente. Por ejemplo, nos gustaría que se aclarara la cuestión de la identidad del lobo japonés. O como el Mustereux o Okame se convirtió en el perro de montaña salvaje. Nos gustaría tener más información sobre el Kai Inu, este perro sabueso japonés mencionado por Siebold. Los perros son una parte inherente del desarrollo cultural humano. Por eso, cada discusión de la historia del perro nos ilumina. Es útil para una mejor comprensión de nuestro propio pasado y presente. La investigación científica de perros mediante análisis de ADN también ha conducido cada vez más a una mejor comprensión de las enfermedades humanas de origen genético. En la investigación sobre el Shiba, los japoneses toman una posición especial. Un ejemplo es un proyecto de la Universidad de Hokkaido donde se está investigando una enfermedad hereditaria grave llamada gangliosidosis GM1 basada en perros Shiba. Tanto los humanos como los animales pueden contraer esta enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que conduce inexorablemente a la muerte. En el futuro, a través del análisis de ADN y otros métodos modernos de biología molecular, podemos esperar obtener más respuestas a algunas preguntas pendientes. Y en esta aventura, nuestros perros juegan un papel.